¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Adoramos! Necesito todo de tu silencia Para ser feliz Yo necesito de ti Voy a ir fuera de ti para ver nada más Porque somos de nombre solo encuentro Jesús Creador Aunque yo voy por todo el alma Yo caminaré Yo caminaré Por donde iré El sueño El Amar Nada que pueda llenar mi pobre corazón Como Como aquel ador necesita tu amor Como aquel ador se se muer sin su par Si mi pobre ser se me 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 abandono le faltar tu dulce amor Necesitamos más de ti, necesitamos tu presencia, Señor Te adoramos, bendito eres Recibe la gloria y la honra, Señor Nada más que sea para ti, amado Cristo Amén Necesito yo de tu presencia Para ser feliz, yo necesito de ti En el mundo no hay nada que pueda llenar mi pobre corazón Como aquella flor necesita lluvia Como un pobre ser, se muere sin su pan Así mi pobre ser, se muere de dolor, brinde faltar tu amor Tu dulce amor Adoramos, bendito eres Todos necesitamos la presencia de Dios, amados hermanos Porque sin Dios nada somos, nada valemos, no valemos nada sin Dios Dios sigue siendo Dios sin nosotros Pero nosotros sin Dios no valemos nada, amados hermanos Ven, ven Así que... Gracias Gracias